Muy buenas tardes, comenzamos la explanada de este martes y vamos a hablar de una fecha que tenemos muy próxima y que ya aparece señalada en nuestro calendario porque el 25N este año vuelve, este día contra la violencia hacia la mujer y el municipio El Campello ha lanzado ya una campaña que busca visibilizar esta lucha y que vamos a poder disfrutar en sus calles hasta el día 14 de diciembre porque esto no es una cuestión solo de un día en el calendario sino que se prolonga hacia todo el año. Lógicamente vamos a charlar de ello con la concejala de Igualdad del municipio, Merce Pairó, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Tenemos ya todo previsto para este 25N, de hecho en El Campello ya se pueden ver algunas de las imágenes y ahí mismo detrás de ti tienes esa mano del 25N que este año además se celebra bajo el lema de Basta ya y habéis querido centrarlo en el acoso que sufren las mujeres en las redes sociales, ¿verdad? Efectivamente. Este año dentro de la violencia de género hay diferentes apartados y debido a la pandemia que estamos pasando, al confinamiento que hemos tenido, hemos visto que hay un índice de acoso muy fuerte en las redes y pues hemos pensado que era bueno pues poder hacer esta campaña para que se dieran cuenta de cuando una persona recibe un acoso en las redes. Los datos sobre violencia machista en el municipio, ¿cómo podríamos describirlos? ¿Es un municipio donde recibís o muchas solicitudes o dais mucha ayuda a las mujeres que la solicitan? No es un municipio que esté muy afectado. Desde luego sí que tenemos casos pero están controlados. Entonces el índice es medio bajo. Hay muchísimo seguimiento. Nosotros desde Concejalía estamos trabajando con el seguimiento de víctimas pero el índice es medio bajo. En esta ocasión estamos viendo imágenes de la presentación de ayer. Habéis querido con esas 25 manos dar visibilidad por el 25 de noviembre a esa lucha pero además habéis colocado otros elementos dentro de lo que es las calles principales del Campello, ¿no? Sí, 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 sí. Hemos puesto mil pegatinas en las papeleras de las principales calles con el lema Tira que el machismo. Hemos colocado 100 vinilos en los contenedores con la mano también para también enseñar de que bueno, dónde tiene que ir a parar cualquier violencia de género que haya. Para decir basta ya a la violencia de género. Hemos puesto también una lona aquí en el ático del centro social que bueno, es donde nosotros estamos trabajando, donde está la Concejalía de Mujer e Igualdad junto con la de servicios sociales. Bueno, estamos haciendo pues una campaña bastante potente, completa para poder ayudar pues a todas las personas que tienen la desgracia de padecer pues un acoso y bueno, hay que luchar todos los días del año contra la violencia de género. Además esa lona, como bien comentas, está en el centro social El Barranquet, que es uno de los puntos claves a la hora de dar ayuda a esas mujeres que se ponen en contacto con vosotros, ¿no? Efectivamente, es aquí donde estamos y donde están nuestros psicólogos, toda la asistencia que puedan necesitar, pues aquí la tienen, desde psicológicas, social, jurídica, de acompañarlas donde haga falta, todo, todo sale de aquí, del centro social. Mercé, este año por la situación sanitaria que estamos pasando, ¿vosotros habéis visto que la crisis COVID ha tenido un impacto a la hora de manifestarse esa violencia hacia la mujer? ¿Ha sido también un punto destacable? No te he entendido, perdona. Te repito la pregunta, con motivo de la crisis sanitaria, esta violencia hacia la mujer se ha visto acentuada también, o sea, el COVID nos ha traído como consecuencia que haya más casos de violencia de género. Sí, 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 claro que sí, sobre todo en las redes, por eso este año hemos querido encaminarlo aquí, hacia este tema. En las redes sí, también, o sea, muchísimo, muchísimo maltrato al estar todo el día encerradas en casa, pues ha habido muchísimo, muchísimo maltrato, tanto psicológico como físico. También habéis puesto en marcha, o ya lleváis un tiempo con una manera de acceso que puede ser por la app, o sea, desde el móvil, también podemos encontrar facilidades para contactar con vosotros porque, claro, al final muchas veces, y más ahora con la pandemia, que los aforos de los sitios están reducidos, que hay que solicitar cita previa, muchas veces el móvil es la manera más inmediata que tenemos de comunicar con estos servicios. Aparte, o sea, también disponemos, o sea, se puede llamar a CEDO 16, están las páginas web que nosotros disponemos, tenemos teléfonos de urgencia, está lógicamente, pues, la policía local, la guardia civil, en nuestra lona también están los teléfonos para que sea, pues, como, hemos hecho la urna como referente para que la gente, pues, pueda decir, mira, pues, en este teléfono pueden ayudar. Y además es una campaña, digamos, transversal en el sentido de que ha implicado a otras concejalías del municipio, no solo la de Igualdad, sino también la que en cabeza, Julio Oca, de Infraestructuras Públicas, pues, también ha colaborado precisamente para poner todos esos elementos en las calles del Campello. Pues sí, gracias a su apoyo, pues, bueno, hemos podido poner, pues, cartelería, en mupis, en farolas, en contenedores, en... bueno, él ha puesto a su disposición, pues, toda su concejalía para ayudar a esta causa, que es una lacra, y para poder beneficiar, pues, a todo el mundo. Y habéis tenido claro... Luego también ha colaborado comercio con estos carteles, se han repartido también por varios... bueno, por muchos comercios del Campello, que aquí viene a ser más o menos como un decálogo para poder detectar que se están haciendo un acoso, el tema es el acoso, se produce cuándo, y luego se pueden dirigir en la misma... en la misma pancarta a un QR, donde también se explica más detalladamente todo lo que puedes necesitar y decir basta ya. Además, toda esta cartelería y esta información, como ya hemos comentado, estará en el Campello hasta el día 14 de diciembre, o sea, que no se reduce sólo al 25N, porque queréis que sea una campaña, pues, que se generalice, ¿no?, y que sea algo habitual para los ciudadanos, ya no de Campello, sino de todo el mundo, pues, esta concienciación sobre la erradicación de la violencia, ¿no? Lo que queremos es, sobre todo, la concienciación de todas las personas y educación. Estamos también, pues, trabajando en los IES, el Club de Niño y en el Entribalador, con alumnos de la segunda de ESO, ayer empezaron, para también formarlos contra la violencia de género. Creemos que es muy importante que los jóvenes suban sin este machismo que nos perjudica tanto y sean muchísimo más igualitarios. Aparte de esta cartelería y de estos ejemplos que estamos viendo, el 25N, obviamente, va a haber un acto este año, claro, respetando siempre las medidas de seguridad, pero sí que lo vais a celebrar, ¿verdad? Sí. Este acto, pues, debido a las medidas de seguridad, pues, claro, no se puede hacer una marcha. Entonces, sí que queremos conmemorarlo. Entonces, hemos decidido, pues, tenemos aquí un parque central municipal muy bonito y junto a la Fuente del Centenario vamos a leer ahí un manifiesto y vamos también a nombrar a todas las víctimas que han habido este año, las 40 mujeres que han perecido. Y va a ser una, ya te digo, va a ser un acto íntimo, aunque sea al aire libre. Pues, por ley, el máximo son 30 personas. Entonces, pues, claro, va a ser muy reducido, pero bueno, está hecho desde el corazón y, sobre todo, pues, que permanezca en la memoria, pues, estas 40 mujeres que han perdido la vida a lo largo del año. Esperemos que no aumente, que no aumente ese número. En Campello tenéis, además, dos asociaciones de mujeres muy activas, como son Posidonia y Amuneca, que también van a estar presentes en este... Sí, ellas también van a participar, o sea, ya las hemos avisado también. Si quieren participar el día 25, pues claro, ellas son la representación también del municipio, junto con todos los concejales de... Dime, dime. Háblame de la importancia de estas dos asociaciones, que durante todo el año trabajan en el Campello y hacen mucho por visibilizar esta lucha. Claro, claro. Amuneca llega, bueno, el año que viene va a conmemorar el 25 años de su existencia, el 25to año, perdón, de su existencia. Ellas están muy vinculadas, pues, al mundo de la mujer desde el minuto uno. De hecho, las siglas es Asociación de Mujeres del Campello, Amuneca. Sí. Y, bueno, pues, llevan una gran trayectoria a lo largo de los años. Y Posidonia es una asociación que, bueno, empezó el año pasado, muy potente también. Ellas también están trabajando muchísimo. Ellas trabajan mucho el empoderamiento de la mujer. No sé, cada una en su estilo, de verdad, que son complementarias y, de verdad, que muy necesarias para la mujer. Pues, Mercé, muchísimas gracias por haber estado esta tarde en la explanada. Gracias a vosotros y ser siempre bienvenidos cuando queráis que podáis contar conmigo. Invitamos a todo el mundo a que se pegue un paseo por el Campello y que vea, pues, cómo se ha vestido el municipio contra la violencia de género. Así que, muchísimas gracias. A mí me gustaría que se quedara así entre todo el año. Claro. Pero esto ya es un poquito más difícil. Pero, bueno, lo importante es que el Campello dice basta ya a la violencia de género. Pues, nosotros también decimos basta ya a la violencia de género. Muchas gracias, Mercé. Vamos a continuar porque ya tenemos preparado a nuestra siguiente invitada de hoy que nos va a hablar de música, porque ella es la cantante de uno de los grupos más conocidos de nuestra ciudad y con más proyección nacional e incluso internacional. De todo esto charlaremos con ella después de la publicidad. Gracias. 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 Gracias.